Responderle al presidente de Nicaragua, señor Ortega, que ha dicho que hay una gran diferencia entre los carabineros de Nicaragua y los de Chile, que los de Chile han sido entrenados para matar. Recordarle al presidente de Nicaragua que en los últimos años, 16 oficiales de la Policía de Nicaragua se han venido a graduar a carabineros de Chile. Los mejores puntajes, los premiados, cuando salen de la Academia Policial de Nicaragua, optan a este premio que es venir a graduarse de oficial en carabineros de Chile. ¿Usted cree, señor Ortega, que si fuera una mala escuela de carabineros la nuestra, se vendrían sus oficiales a graduar acá? Antes de opinar de nuestros carabineros, pregúntele a los suyos dónde van a hacer el posgrado. Pregúntele a los suyos dónde van a sacar otra estrella cuando tienen el mejor puntaje del curso. Señor Ortega, no vuelva a juzgar a nuestros carabineros sin conocer lo que está pasando en su país.